¡Gracias! 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 ¡Yo te digo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Otra vez tú! ¡Qué le pones! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos ese punto! ¡Vamos! ¡Fuego en el área! ¡Fuego un mucho más! ¡Suscríbete! ¡A ver, seguro que se te da bien algo! ¡Así es como se hace! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada con ella! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Sí! ¡Ajajajaja! ¡Puta basura! ¡Pas, pas, pas! ¿Qué pasada con ella? ¿Alguien sabe qué pasa aquí? ¡Oye! ¡Oye! ¡Estás genial! ¡Muy bien! ¡Ya te digo!